En el municipio de Estelí fue un éxito el simulacro de terremoto de 7.6 en la escala de Rister, siendo los protagonistas estudiantes, instituciones y población en general. Bueno, nosotros tenemos todas las indicaciones de la defensa civil, las que hemos recibido en capacitaciones, a los niños se les ha dado los contenidos y lo hemos hecho en práctica en el salón de clase. Ellos saben que inmediatamente, cuando suena la alarma en alguna emergencia, ellos ya saben las indicaciones de lo que tienen que hacer, ¿no? Porque lo hemos practicado por lo menos una vez por semana. Salir en orden, ponerse la mano en las cabezas. Salir con la mano en la cabeza, con la mochila y reunirse en grupo. Salir con la mochila y salir siempre atento. Los protagonistas demostraron estar preparados ante un evento de esta naturaleza. Las autoridades involucradas activaron los diferentes mecanismos de evacuación y protección. Estos simulacros contribuyen a garantizar y preservar la vida. Así como también minimizar el impacto ante cualquier situación de desastres. Con la colaboración de Carla Tomás, Tatiana Ruiz, Red de Comunicadores, Esteli.